Madrid estaba en deuda con Felipe II, a quien debe su grandeza. Ahora el municipio le erige un monumento como testimonio de gratitud. Está emplazado entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Nacional. Su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco llega para presidir el acto inaugural, acompañado por los jefes de sus casas civil y militar. Cumplimentan a su excelencia el presidente de las Cortes y los ministros del Gobierno, así como el alcalde Conde de Mayalde, al frente de la Corporación Municipal. Finalmente el Generalísimo descubre el monumento copia del de Leo Leoni, realizado por el escultor Cuyot Valera. Su emplazamiento constituye un indudable acierto con el telón de fondo de la Sierra de Guadarrama.